Nos encontramos con Egidio León. Egidio, muchas gracias por recibirnos aquí en este criadero en Nutria, que en su época de esplendor de Miramar también este criadero brilló en cuanto a la economía y fue una fuente de ingreso bastante importante, ¿no? Bueno, agradecidos somos nosotros en conjunto, porque acá hay una familia que está trabajando. Yo lo que les puedo explicar un poquito para darle una idea de lo que es el tema de la Nutria, que prácticamente, aunque duela decirlo, pero está desapareciendo esto, es regional, es un microemprendimiento que hace muchos años que se inició. Yo creo que, si no estoy errado en los datos que le puedo dar, pero creo que en el siglo pasado, al año 21 de este año, va a ser 100 años que se está criando Nutria en cautiverio, así que es muy importante lo que era Miramar en su momento con el tema del criadero de Nutria. ¿Cuántos había? Llegó en una época muy fuerte, por supuesto yo no existía, pero alrededor de 300 criaderos, en este momento estamos quedando solamente 5, así que hoy lamentablemente la demanda es muy grande de la carne, pero no tenemos más criaderos, no se instala más porque son muy costosos, hay mucha inversión que hay que hacer y entonces lamentablemente esto despacito va desapareciendo, que es una lástima, pero va, yo creo que va a ese camino, ojalá que no sea eso, pero medianamente creemos que, ojalá que no sea, vuelvo a repetirlo, que alguien lo siga, pero lamentable que no hay nadie que lo siga, hoy el problema es el tema de la gente, para el trabajo no se consigue gente, entonces está todo un poquito complicado el tema. Claro, ¿cómo es el proceso más o menos de un criadero de Nutria? ¿Cuántas Nutrias tenés vos hoy en la actualidad? Bueno, en este momento debe haber 2.000, 2.200 animales en todo el criadero, pero para más o menos tener una idea hay que armar un plantel, las familias normalmente se arman con 4 hembres o 5 hembres y un macho, tener por lo menos que armarte con un plantel de 40, 50 corrales, para decir, bueno, vamos a emprender un criadero de tener unos 2.000 animales a través de 2 años más o menos para poder sacrificar animales, porque no nos olvidemos que esto se produce para la piel y para la carne, que hoy la carne es una locura, hoy la demanda es carne, 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 carne. ¿Qué países nos están demandando? No, hoy es interno, porque hay muy poco, lo que era exportación sí, era la piel. ¿Y quiénes eran los? El mercado era Rusia siempre, fueron épocas de oro, en un momento que se llegó a pagar el cuero crudo hasta 15 y hasta 17 dólares por unidad crudo, se pagaba acá, el mercado era todo manejado siempre por los, nosotros le llamamos los judíos, que lo manejaban ellos, todo lo que era piel, pero el mercado era Rusia, ese era el fuerte, era Rusia.